Jack, por favor ¿Piensas que su salud está en peligro? Sí ¿Y eso te preocupa, verdad? Sí ¿Y te preocupas por mí? Claro que sí Claro, ¿eh? ¿Se te ha ocurrido pensar en mí? Mis estilos callejeros son reales, son fatales Al momento de narrar le puede dañar las morales Y conforman elementos al sonar instrumentales Unas latas de aerosoles, pero nunca me falten Somos locos, ya quedamos Si está gris, pues lo rayamos Lo plasmamos, lo embarramos Ni si queda poca tinta, pues también la acribillamos Tan zumbados, demacrados, retorcidos, embriagados Bien tronados de la mente Por fumarnos el pasado El under me mantiene, me complace, me lo atiende Soy mujer, soy elemento Represento mi cultura Con respeto, en concreto La maldita que perdura Procura no mancharme con tu dosis de ansiedad Nuestro estilo es algo más Con deseos de maldad Lamento no gustarte Que mis líneas nunca fallen Y si el tiempo no se agota Que mi soul nunca me falte Reincorporo mi talento Muy atento con mi acento Reforzando mi elemento Que es el rap Mi único sueño Me unico sueño Me unico sueño No me encuentras listo y entre sample y cajas Incomodan ojos rojos Por eso yo no uso gafas A los malditos no traiciono Los culos saben quién son Dime para qué los menciono Yo no como Porque comas Luego llevas Quedo solo Luego lloro Te lo canto Así soy yo Evoluciono Y después no vuelvo Sin planes Mis canes Ya saben el clave No cabe el martio La M Dime la diferencia La herencia Si duele Pues dale mamá Me doble Me destranse Que avance Y no que me alcance El pase Al más En los mundos Rostundo Yo zumbo Gordo Como zumbo Entre humo Y bases Mippo Mi barrio suena pesado Pura rima Bien cochina Corremos entre tus disqueas Como Fedarians Porque chingan Andamos de Pachamama Una Applata Toga Arquívar Hices de Lap выполienta Aauptel Fume Hirojima Mi barrio suena Pesado Pura rima Bien cochina Corremos entre tus disqueras Como Fed progressed 거� DAVID Porque chinganned Andamos de Pachamama Hued DID Hice de Lap Equivalente a T tus Fume Hice de her grupos La plaga se distribuye, una industria clandestina que trabaja, quebranta tu garganta, arborea lo que tus magos te redactan, que esperas? Si el porro esta bien surtido, deleita tu paladar, escuchando un web hip hop, si sientes escalofríos tu tranqui, son los restos del cadáver esparciendo su alucin, desembocando el río Rhin, parteros del alba, tu drama es mi dharma He tragao todas sus rimas, muchas de ellas tan del asco, que tan bajas autoestima y que barato sale el cuadro, mis riñones aun se pudren, yo deseando otro trago, ni a sus labios soy impune, solo puedo saborearlo, trago de amargo, mido y silicón, mi mafia ha llegado con sangre y dolor, hemos sobornado al mismo creador, seguimos sonando, es todo un honor, no soy buena opción, mas tengo talento, esto es lo mejor, escupir lo que pienso, soy el rumor, ordeno tu albote, su clave, do menor, viste y lo presento ¡Ugh! ¡Hiroshima! 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 ¡Hiroshima!